A un local clandestino, ahora si aquí reivindaban A una jugada de dados, que le tenían preparada Al fin de tarde insistirle, la invitación aceptó Ya en la voz del 7 al 11, la jugada comenzó Horacio con mucha suerte, entró carando en los dados Pero en una parpadeada, ya habían tardados cargados Comenzó a cambiar su suerte, corazón desesperado Y empeñó sus escrituras, de su ranchiolo zarado Al ver a Horacio perdido, los coletarios se miraron Y en sus miradas decían, Horacio está terminado Horacio así se decía, la suerte me ha abandonado Por pura curiosidad, voy a revisar los dados Lo que he perdido, lo pago, de ese juzgado derecho He revisado los dados, la traición tiene su precio Sacó su pistola, Horacio y a sus coitarios lo mató Querían verme en la calle y no se les concedió Por el permiso señores, ya termine mi canción Dicen que yo soy tejano, soy de China, Nuevo León Estamos complaciendo, compadre Para todos